Buenas tardes a toditos. Qué buenos que puntuales son. Me alegra que estén aquí. Rosita, saludos. María, saludos. Luisa salió y vuelve porque Luisa no pudo prender su cámara por alguna razón. Y hoy también estamos dándole a bienvenida oficial al grupo de webinar, al flaco, como le decimos, a Luis, a Pedro, Pedro Javier Gutiérrez, su nombre oficial, ¿verdad? Pero yo le digo el flaco y yo sé que mucha gente le dice flaco. Hola, Luisa, ahí te podemos ver. Y quiero empezar el día de hoy felicitando primeramente a todos por un excelente mes. Terminó el mes el flaco como 5K, nuevo 5K. Entonces vamos a darle un aplauso al flaco por todo lo que se hizo en este mes y queremos que siga porque mientras él siga creciendo, pues también se va a ganar el viaje Soul Ignite en mayo. Y vamos a hablar de cada cosita aparte, ¿verdad? Pero no quiero saltar. Y quiero felicitar públicamente de nuevo a Luisa, la esposa del flaco, que logró el 102% de la calificación de Costa Rica. ¡Qué bárbara! ¡Wow! Felicidades. Yo a duras penas creo que llegué a 10%, así que todos, todos, todos tenemos que seguir trabajando para todo lo que queremos, ¿verdad? Algo que aprendí en la convención de esta atleta olímpica que habló es que ella dijo que tenemos que tener en mente primero el fin, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Tener eso en mente. Entonces para ella dice que siempre todos los días desde joven pensaba en su medalla olímpica y todos los días le daban ganas de tirar la toalla, todos los días tenía cosas que tenía que sobrevenir, ¿verdad? Que tenía que superar. Pero ella siempre se vio parada en el podio con su medalla. Y una de las cosas que ella dijo fue que tuvo un accidente horrible y aprendió del accidente que o podía quedarse abajo llorando y no seguir y no cumplir con su meta o podía pararse y enfocarse para llegar. Y yo les quiero contar que a mí me ha tardado varios años para lograr el rango que tengo. Una de las cosas que a mí me frustraba al principio era que todo el mundo me decía, tienes que patrocinar a todo el mundo, patrocina, patrocina, patrocina. Y no todo el mundo quiere trabajar así. Entonces yo lo que les estoy diciendo desde un principio es escribe tu meta. Por ejemplo, para mí, y no lo tengo aquí, disculpen. Bueno, para mí fue importante poner una de los gafetes que tenía en la convención y le tallé el rango que tenía en ese momento y puse mi nuevo rango. Y ese rango yo lo miraba por durante mucho tiempo y decía, ok, yo quiero llegar a ese rango. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese rango? Y empecé a trabajar. Es lo que dice esta letra, la Noel Pikespace, que tenemos que tener, hola Esmeralda, debemos tener el fin en la mente, ¿verdad? Yo, el fin no es el rango que tengo ahorita. El fin es llegar al rango más alto que tiene Soul. Pero todo se llega poco a poco. No todo el mundo puede saltar y firmarse un día y en tres meses ya hacer 25K. Muy pocas las personas que lo hacen, pero lo hacen porque tienen un plan. Entonces hagamos un plan. Cada uno de nosotros cuando nos inscribimos, sea este año o el año pasado o hace 20 años recibimos un kit. El kit, si tú no sabes dónde está, te voy a enseñar dónde encontrarlo hoy día. Y deberíamos repasar cada parte del kit. Una de las cosas que contiene es el guía de mercadeo o el kit de negocio, ¿verdad? Y en ese kit hay una libreta y les ayuda a hacer una lista. A mí me gustan las listas porque a mí me gusta estar organizada. Si ustedes miran mi escritorio, hoy día tengo listas de lo que tengo que hacer, listas de lo que tengo que hacer mañana, tengo una agenda, tengo de todo, porque yo si no me enfoco, no puedo lograr nada en ese día porque me siento así bien, quién sabe. La palabra incorrecta sería, me siento así como paralizada porque si no tengo un plan para el día, no sé cómo empezar. Entonces el kit de negocio es lo primero. Entonces cada uno aquí, si usted es especialista, debería tener su kit, ¿verdad? Y si no es especialista y quiere hacer esto como un negocio, entonces el primer paso sería hacer el upgrade o subir a especialista. Entonces le voy a enseñar cómo es que eso se hace hoy día, ¿ok? So vamos a ir primero a la página web de Soul. Y aquí empecé con esto a propósito, ¿ok? Porque yo les mandé un mensajito. Ustedes saben que yo tengo un WhatsApp chat para todo el grupo y les mandé un mensaje que podían entrar y participar en una rifa para un iPad, ¿verdad? Y la manera de hacerlo es inscribirse para un programa para recibir texto. Si usted no está recibiendo textos de la compañía anunciando eventos, anunciando conferencias, anunciando promociones y especiales, cuando usted entre en la página de Soul, lo primero que se va a encontrar es esto. Y usted se va a inscribir en el sistema de texto. ¿Y cómo lo hace? Poniendo aquí, pues, su dirección de correo electrónico, ¿verdad? Yo voy a poner el mío para que ustedes vean lo que pasa. Si usted está recibiendo mensajes, ya sabe que está inscrito. Pero si no está recibiendo mensajes en su teléfono de la compañía, entonces haga eso. Le va a picar aquí en continuar y va a decir, ponga su número celular, ¿verdad? Y vas a poner tu número de teléfono celular, no el mío. Y vas a picar donde dice, entra en el giveaway, entra en la rifa, ¿ok? A mí me va a decir, oh, mira, ya estás inscrito. ¿Ok? Entonces, quiere decir que ya estoy inscrita. Pero fíjense qué linda es la compañía que me mandó un texto. Y este texto está aquí y quiero compartirlo con ustedes para que lo vean. El texto que recibí, ustedes tal vez lo reciban. Déjenme les enseño en las fotos. Ok. Permítanme. A ver cómo hago esta pantalla más pequeña. Ok. Así. Ok. Ahora voy a compartir mi pantalla de nuevo con ustedes y quiero que vean esto. Ok. La compañía me mandó un texto en inglés, obviamente, porque yo todo lo hago en inglés. Y dice, parece que ya estás inscrito. Tu cupón para recibir 10 dólares de descuento en tu siguiente pedido es. Sol not. Ok. Texto TXT sole 10. Y luego dice, entra en la tiendita ahora para comprar. Así que vean que si ustedes no pueden entrar en la rifa. Y voy a hacer esto un poquito más grande. Permítanme un segundo. Ok. Ahí la ven, la pantalla completa. Entonces, ahí le manda el enlace de la compañía y dice que puedes empezar a comprar. Y luego, cuando vas a hacer tu check out, lo único que tienes que poner es este código para que te dé 10 dólares de descuento. Perdón. 10% de descuento en tu pedido. Ok. Entonces, este es tu cupón. Vas a recibir el email, el texto, perdón, que dice texto sole 10. Y es text TXT. Ok. Ok. Entonces, si ya ustedes hicieron eso, van a recibir entonces un texto igual. Ok. Así que no se me aflijan que no van a entrar en la rifa para recibir el iPad. Acuérdense que hay que motivar a los nuevos y el iPad va a motivar a los nuevos a recibir mensajes de la compañía. Y eso es bueno que lo hagan porque así están al tanto. Esto es importantísimo. Yo les mando, ustedes saben que en el WhatsApp, siempre que hay algo nuevo, yo se lo mando. Pero no todos los mentores son así. O tal vez ustedes no tengan la oportunidad o sepan cómo hacerlo. Si lo ven en el WhatsApp chat, ustedes lo pueden copiar y mandárselo a sus miembros, a sus clientes nuevos, para que ellos aprendan y que también se puedan inscribir al programa. Ok. Entonces, quiere decir que yo ahorita les voy a cambiar el idioma aquí en mi pantalla y voy a entrar en mi página para que ustedes vean a dónde es que van a encontrar sus kits. Ok. Porque la compañía tiene varias opciones ahora para los kits. Entonces, esto es lo que hace la compañía. Ahora mismo, todo está en español. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, todos los que son especialistas tienen esta página. Si usted es miembro, no tiene esta página. Ese es uno de los beneficios de hacerse especialista. Que vas a tener tu propia página web para compartir toda la información de Soul Naturals que ustedes quieran con la persona que usted quiera. Ok. Ok. Ese es lo primero. Lo segundo es que teniendo acceso a esta página, usted tiene acceso a todas las capacitaciones o entrenamientos que da la compañía y también tiene acceso a algo que se llama el centro de recursos. El centro de recursos va a ser su mejor amigo. El centro de recursos, pero ella al principio, y perdóname, Luisa, por decir esto públicamente. Luisa me mandaba un mensaje tres, cuatro veces al día. Chula, no me acuerdo dónde está esto. Chulita, dime otra vez cómo es que se hace esto. Le estoy diciendo esta parte aquí, no para librarme de, porque yo estoy aquí como mentor del grupo para ayudarles en cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa? Que cuando usted se siente cómodo y le dice a su nuevo especialista o miembro, déjame que te voy a enseñar en tu página cómo entrar. Ok. Entonces, todos sabemos, todos debemos saber entrar en nuestra propia página. Todos debemos saber entrar al centro de recursos y buscar en el idioma que sea que se le haga más fácil. Y ahorita, como hoy vamos a hablar del plan de compensación para empezar, porque todo mundo quiere saber cómo ganarse un ingreso con Soul. Soul, hay siete maneras de ganar dinero con Soul. So, si no lo saben, ahí están. Ok. Entonces, vamos a buscar primero en donde dice Marketing Asset. Donde dice Marketing, si usted pica ahí, va a decir Documentos. Ok. Pique en Documentos de Marketing y ahorita la página va a cambiar. Lo que pasa es que ustedes saben que yo vivo en el campo y cuando llueve se me cae el internet. Entonces, cuando está soleado el día, a veces también se me cae el internet. Entonces, vamos a mirar que aquí en tu centro de recursos, voy a hacer nada más una imagen que aparezca. Ok. La mía para que ustedes puedan ver. Aquí está la información nueva de todos los productos, ¿verdad? Pero aquí también van a ver lo que es los flyers de la compañía. Información de los productos. Ok. Así que en Marketing, si ustedes van a Documentos, lo que estoy buscando aquí es el... Y perdonen que se está tardando bastante para abordar todas las páginas que faltan a sus imágenes. Ok. Entonces, tuve que actualizarlo de nuevo. Ok. Y aquí van a ver que están todas las hojas de los kits. Aquí está cómo empezar con los kits. Esto es bien importante para ustedes. Pero aquí quería enseñarles. Success Tracker. Ok. Hasta ahí llegó. En Marketing, ahí ustedes van a ver todo esto donde dice Documentos, ¿verdad? Vamos a picar otra vez donde dice Documentos. Bueno, si picamos en español, ahí van a aparecer todos. Deben aparecer todos los documentos. Ok. So, ese es como un shortcut. Como una manera más directa de llegar. Ustedes pican, como les dije, en español todos los documentos. Esa era la página que quería llegar. Esta hoja les va a ayudar mucho donde dice M2, las reuniones M2. Otro día vamos a hablar de eso. No hoy día. Ok. No tampoco vamos a hablar del bono prime hoy día. Pero si nos da tiempo, puedo contestar preguntas del bono prime. Pero aquí está en español el Marketing Guide. Ok. La guía de mercadeo. Y también está en español la guía de compensación. Y eso es importante. Entonces, aquí hay formulario de pedido para México. Formulario de pedido para Estados Unidos. Y también están todos los documentos en español habidos y por haber en cuanto a lo que son los productos. Y la diferencia Soul, que a mí me encanta esta página. Quiero que la vean. La diferencia Soul, cuando alguien le pregunta, ¿y por qué Soul y no otro producto? Aquí ustedes pueden leérselo directamente. No es necesario aprenderse nada de memoria. Lo único que deberían aprenderse de memoria. Vamos a ir aquí ahora para enseñarles lo del plan de compensación. Voy a picar ahí en el plan de compensación. ¿Ven qué lindo? Así sale ahora en el nuevo kit. Tiene ese librito bien lindo. Ustedes pueden leerlo con su especialista. Si ustedes me inscribieran a mí hoy día. Vamos a suponer que Luisa me inscribe a mí hoy día. Me va a decir, Debita, dentro de siete días ya tienes tu kit en tus manos. Porque tú vives en Texas y a veces se tarda un poquito. Pero te prometo que en menos de siete días tú tienes tu kit. Cuando tú lo recibas, avísame. Y así lo revisamos las dos juntas. Entonces ahí va a estar todo esto. Viene una carta de bienvenida. Y luego me va a decir las siete maneras de ganar dinero con Soul. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo con alguien que yo le pregunto y le digo, ¿tú quieres este producto para sentirte mejor? Ok, perfecto. Puedes empezar ahí. Y luego le gusta tanto el producto que me dicen, yo quiero compartir esto con mis amigos y mi familia. Ahí es donde yo le digo, si tú te firmas como especialista o ahorita te hacemos el upgrade, te ascendemos a especialista porque acuérdense que ustedes se pueden firmar como miembro hoy día, utilizar el producto. Pero si le gustó tanto y quiere compartirlo, ahora hay muchas cosas que pueden hacer. Pueden ascender a especialista y tienen tres opciones para hacerse especialista. Pueden hacerlo virtualmente por $25 con su compra, ¿verdad? Y reciben este acceso a su página web. Es lo único que van a recibir donde buscar todas estas hojitas. Usted puede inscribirse como especialista pagando el kit de $75. El kit de $75 le va a llegar en una caja muy linda. Ahorita le enseño la foto. Y va a recibir este kit con este libro, este manual en las manos y ustedes van a poder revisarlo con sus clientes. O pueden pedir el kit deluxe ahorita. El kit deluxe trae todo lo que trae este de $75, más le va a traer una cachucha, la carterita, la botellita nueva. Y le va a traer también una inscripción para el siguiente evento de Soul. Quiere decir que ustedes pueden tener el registro, la inscripción. No es que se van a ganar el viaje completito, pero con su compra de $135 de este kit, más la compra que vaya a hacer. O si ya es miembro, es cuestión de comprar el kit, ¿verdad? De $135. Y ya eso va a incluirle la entrada o la inscripción al siguiente evento, Soul, que va a ser Soul Ignite en mayo. Ok. So, aquí ustedes ven el librito y le va a decir cómo empezar, términos claves, ganados, comisiones, el bono Soul Quick. Soul Quick por miembro, Soul Quick por especialista, bla, 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 bla. Ahí le dice todas las páginas. Ok. Entonces, vamos al empezar. Queremos que puedas concentrar la mayor parte de tu energía en ayudar a otros a mejorar su salud. Punto. Así es como empieza la compañía. Ok. Dándote la bienvenida por ser parte del grupo. Y ahora tú formas parte de este equipo nuestro, del equipo de Luisa y mío, que nos dedicamos a ayudar a otros a mejorar la salud. Y a desarrollar una seguridad financiera tuya y de las personas a quien tú abordes a tu grupo. Ok. Entonces, antes de abordar los detalles del plan de compensación, es útil saber los siguientes términos. Y los siguientes términos como a que se refieren. Especialista, miembro y mentor. ¿Quién sabe lo que es un mentor? Hable ahora. El mentor es como el patrocinador. Exactamente. ¿Y qué es un miembro? El que se inscribe, pero solamente para consumir para sí mismo. Exacto. Y el miembro tiene un beneficio grandísimo. Porque aunque el miembro no quiera hacer el negocio, el miembro al inscribirse en la compañía recibe una clave individual para referir a otras personas. Eso quiere decir que si yo me inscribí como miembro debajo de Luisa y mi amiga Esmeralda quiere probar el producto, yo le digo, Esmeralda, a ti te conviene esta bebida que estoy tomando. Mira, te voy a dar una clave de referencia y tú recibes 10 dólares de descuento en tu pedido. Ah, bravo, me gusta. Dame la clave. ¿Cómo es? Y yo ayudo a Esmeralda a entrar o a llamar a la compañía. Y mi clave como miembro viene siendo Sole, S-O-L-L-E, más el número de cuenta del miembro nuevo. Vamos a suponer que yo me inscribí. Mi número de cuenta es 1373. Entonces yo le digo a Esmeralda, Esmeralda, cuando tú llames, hacer el pedido para la cajita de Sol Vital, porque fue la que más le gustó. Ella le dio curiosidad, me vio viendo la bebida verde y dice eso, yo lo quiero probar. Lo probó, le gustó y ella lo va a comprar. Yo le digo a Esmeralda, cuando llames a la compañía para hacerte miembro, dales esta clave para que te den 10 dólares de descuento en tu pedido. Y le digo Sole y mi número de clave que es 1373. Y entonces Esmeralda le gustó, recibió el producto, recibió un descuento. ¿Y qué recibió Debbie? Debbie recibió 10 dólares en puntos de reward, que a mí me da un descuento de 10 dólares para la siguiente pedido que yo haga. Fácil, ¿verdad? Ese es el miembro. ¿Qué es un especialista? ¿Alguien sabe? Abre el micrófono si sabes. Pedro, yo creo que vas a decir algo. ¿Qué es un especialista? No, no sabe. ¿Especialista es el que se inscribe para compartir? Ay, no sé. Que quiere compartir el producto y que quiere desarrollar un negocio ayudando a la gente a sentirse mejor. Es lo que hace Isabel. Es lo que hace Leticia. Creo que Rosita Sánchez también es especialista. María, ¿tú eres especialista o miembro? No sé. Y Esmeralda, ¿tú eres especialista o eres miembro? Yo soy miembro. Ok. María es miembro. Al ratito se va a ser especialista. Ok, perfecto. Entonces, siempre tienes la oportunidad de ascender a especialista. El especialista es el que recibe no solamente reward points en su propia compra, pero también tiene acceso a comisiones y a bonificaciones que otorga la compañía según el volumen que hacemos y según el rango que tengas. Y ese es el cuarto punto aquí, el volumen calificador. Es el QV. Y sobre ese es el que se paga el volumen. ¿Verdad? Sobre el QV. Perdón, el CV. Sobre el CV. Cada producto tiene un volumen calificador. ¿Verdad? Que es el QV. Y ese es el que ves aquí. Ok, so el Sol Vital que le gustó a Esmeralda y que ella compró cuesta 47.25. Ella le pudo aplicar un 10 dólares de descuento. Le salió en 37.25. Más tax. Y el envío siempre es gratis a menos que tú quieras un envío especial. Entonces te va a costar 5 dólares, ¿verdad? Pero sería envío gratis. Y ahí te dice, tiene un QV de 47. Fíjate que tú recibes un descuento. Pero el volumen es este por el producto. Ahora, ¿cómo se te paga? Sobre el volumen de CV. Ok, el CV es el que te paga. Es comisionable. Entonces vamos a suponer que este es el único pedido que hace Esmeralda en este mes cuando ella se inscribe. Y ella es miembro. Y yo la patrociné. Bueno, yo no la patrociné porque yo soy miembro, ¿verdad? Yo la referí. Quiere decir que el especialista que está encima de mí, que viene siendo Luisa. Luisa recibe la comisión de esta venta. Y recibiría el 30% de 42 dólares, que vienen siendo alrededor de unos 12 dólares de comisión. Que no está mal porque Luisa no fue quien recomendó el producto. Fui yo. Yo recibí 10 dólares en Reward Points y Luisa recibió 12 dólares y cambio en su cheque de bono, ¿verdad? Y eso se paga cada semana. Y ahorita la compañía se está programando para que pague a diario. Eso quiere decir que si yo recomiendo a alguien y esa persona queda debajo de Luisa, a Luisa se le va a pagar la comisión al día siguiente. Ok, no a la semana siguiente. Que es como se ha estado pagando hasta ahorita. Ok, so aquí vienen lo que le dije, el volumen comisionable, el CV, sobre este es el número que se paga. Ese no es el precio del producto. Ok, entonces está la orden calificadora. Para inscribir a un miembro no hay un mínimo. No hay mínimo. Un miembro se puede inscribir con una caja de Sol Vital o un tubito de crema AC Cream. Pero al AC Cream no le van a descontar 10 dólares porque tiene que ser un pedido mínimo de 35 dólares para que se le pueda aplicar el descuento de 10. ¿Se entendió esa parte? Sí. Entonces si vuelvo al ejemplo que yo le recomendé a Esmeralda este producto y ella se inscribió y yo le di el código de 10 dólares de descuento. Este es un pedido calificador. Es más de 35 dólares. Yo como miembro recibo mi 10 dólares de Reward Points. Y Esmeralda recibe un descuento de 10 dólares en su producto porque este pedido fue suficiente para un miembro nuevo. Ahora, si fuera un especialista, una orden calificadora tiene que ser de 100 dólares antes de impuestos y 100 dólares después del descuento que se le vaya a dar. Tiene que ser un mínimo para inscribir a un especialista de 100. Realmente debería ser. Ok, espérame. Esto es nuevo. El pedido personal mensual. Ok. Tú tienes que tener un pedido personal mensual de 100 dólares mínimo para recibir una comisión. A eso es a lo que se refiere. Ok. So, yo soy amiga de Luisa. Luisa me inscribió. Luisa tenía sus 100 en el mes. Yo como miembro me inscribí y ella recibió una comisión de 30% sobre lo que yo compré. ¿Verdad? Sobre el CV del pedido mío. Porque ella necesitaba tener sus 100 dólares mínimo. ¿Cómo puedes garantizar tus 100 dólares mínimo todos los meses? Estando en un autoenvío. El autoenvío te da la oportunidad de cambiarlo todos los meses. Mi autoenvío en este mes fue de 360 dólares, pero tenía 60 y tanto en puntos. Entonces le descontaron 50 y tenía ya mi pedido del mes. Yo no tengo que preocuparme el resto del mes. Yo personalmente ahorita no debe ir la del ejemplo, debe ir la mentora del grupo. Ya tengo un pedido personal de 300 y tanto. Quiere decir que, como lo hice al principio de mes, todas las personas que se vayan a inscribir este mes, ya yo estoy cubierta y puedo recibir todas las comisiones a las cuales yo califique. Ok, entonces quiere decir que, ¿qué más? Ok, para recibir el bono SolQuick, la comisión que se paga por las nuevas inscripciones, solo se pagaría si haces una orden, ¿verdad? Del valor de 100 dólares dentro de 30 días anteriores a la inscripción. Ok, yo siempre digo, si tú inscribes a alguien el día 11 del mes y tú todavía no has hecho tu pedido personal, tienes que hacer un pedido tú ese día también, porque necesitas tener tu volumen mínimo requerido para recibir tu calificación. A mí en ese momento, si yo estoy inscribiendo a alguien, se me olvidan las cosas, a lo mejor a los dos días pasaron tres días, a lo mejor va a terminar el mes y yo no he hecho mi pedido. Fíjense qué lindo es Sol. Dice que 30 días anteriores, si yo he hecho un pedido, me cubre. Si yo hice un pedido al final de octubre y tengo mis 100 puntos al final de octubre y firmé a alguien el día 11 de noviembre, puedo recibir mi bono, porque el pedido que hice está dentro de los 30 días. Pero nunca se dejen llevar por eso. Hagan su pedido el primero del mes o hagan su comisión segura usando el SoulSafe, el autoenvío. El SoulSafe te da mayor beneficio porque recibes en vez del 15% de puntos sobre un pedido, recibes el 25%. Yo por eso siempre aprovecho y hago mi pedido mensual en mi autoenvío. Por los 300 que pedí en este mes, recibí 65 en Reward Points. Son 65 dólares que yo tengo a mi favor para utilizar como yo quiera en el mes. Si ahorita mismo me di cuenta que solamente tengo un Neuro IM y mi esposo y yo los dos usamos, yo sé que tengo 60 dólares de crédito en la compañía Reward Points que yo puedo utilizar para pedir otro producto que se me haga falta de inmediato. O si no los utilizo durante el mes, los puedo poner a que se apliquen a mi siguiente autoenvío y me dan un descuento en mi siguiente autoenvío. ¿Esa parte se entendió? Sí. ¿Todo el mundo entendió eso? Quiere decir, María, que si tú eres miembro actualmente y tú te pones en un autoenvío, los Reward Points que tú ganes sobre tu pedido personal son mayores si lo haces en autoenvío. Y puedes programar tu autoenvío todos los meses para que descuenten para que te salga menos costoso el pedido. Entonces, todo el mundo gana con los Reward Points. ¿Ok? Los Sol Rewards es importante porque eso es lo que siempre vas a recibir sobre tu pedido personal. ¿Ok? Y luego, pues, todas estas cositas, orden de inscripción, suscripción, SolSafe, tu SolWallet. Tu SolWallet es diferente. Isabel, ¿tienes una preguntita? Sí. ¿Y podemos cambiar nuestro autoenvío a cada mes, verdad? No lo mismo. O sea, podemos llamar antes. Todos los meses. Todos los meses lo puedes cambiar. Yo recomiendo que si lo vas a cambiar, hazlo mínimo cuatro días antes de que salga. Sí, porque yo sé que siempre nos mandan un correo recordándonos que el autoenvío ya viene. Entonces, lo podemos cambiar. Digo, sí lo podemos cambiar cada mes por otros productos, ¿verdad? Ok. Definitivamente. Yo todos los meses cambio mi autoenvío. Todos los meses cambio mi autoenvío. Ahorita mismo tengo que programar en vez de un SolFit GP porque aproveché la especial que estuve en la convención. Y ahora tengo que pedir dos por mes en mi autoenvío y lo agrego, ¿viste? Y entonces a veces tengo mucha longevity o tengo menos de la proteína. Y ahí le voy cambiando porque según mi esposo y yo usamos productos. Acuérdense que yo no tengo aquí productos para vender en mi casa. Aquí todo lo que yo consumo está ahí en la alacena. Todo, todo, todo lo que yo compro es para yo almacenar para mí y para mi esposo. Y por si acaso hubiese una emergencia en mi familia aquí cercana, que viven cerca, que yo pueda decir, sí, yo tengo un probiótico adicional. Toma, llévatelo y después me lo pagas. Pero yo no mantengo una cantidad grande de productos aquí en la casa. Por eso es que yo siempre cambio mi autoenvío todos los meses porque nunca sé qué es lo que voy a necesitar. Eso, tu autoenvío. Ok, Smart Plan. Aquí queríamos llegar y aquí vamos a terminar porque ya son las 3 y 40. Fíjate que empezamos justamente a las 3 hoy día y ya se nos han ido 40 minutos. So, Smart Plan. Aquí es donde vamos a ver el CV y el QB. Y aquí es donde vamos a mirar cómo es que empezamos a calificar para un bono. So, vamos a suponer que yo voy a inscribir a un miembro. ¿Necesito un mínimo para un miembro? No. Pero si le quiero dar 10 dólares de descuento, su pedido mínimo debería ser de cuánto? ¿30? ¿35 o más. Ok. Eso es para un miembro. Ok. Si voy a inscribir a un nuevo especialista, el nuevo especialista tiene una orden calificadora. Ok. Y va a ser 150 dólares después de tú darle cualquier descuento que le vayas a dar. Ok. Es el mínimo para firmar a un especialista. Ok. Y vamos a verlo aquí. Ok. So, aquí te dice, para recibir el mayor porcentaje de comisión Sol Quick por inscribir a un nuevo especialista, la orden de inscripción debe incluir un mínimo de 175 en volumen calificador. Un volumen mínimo de QB de 175. Ok. QB. Lo ven aquí en la página. Se lo estoy enseñando aquí en el manual para que sepan dónde ir a buscarlo después. Si no se lo olvida, aunque yo esta clase la estoy grabando y se las voy a enviar. Ok. So, aquí si vas a inscribir a un especialista, debería ser 175 o más. Ahí es donde tú le vas a dar el código al nuevo especialista de 25, save 25, ahorra 25. Y esa es la clave que tú vas a poner cuando inscribes a un nuevo especialista. O, si todavía tienes tarjetas, como enseñó Luisa, que a mí no me queda ni una. Yo todo lo hago electrónico ahora. Si te quedan tarjetas, aplicas el código de la tarjeta cuando hagas un pedido la semana. No la siguiente, porque la siguiente es con Greg. La de arriba. Les enseño cómo hacer el pedido. O Luisa debería enseñarnos cómo hacerlo el pedido por el internet. Pero yo sé que tú sabes, Luisa. De todas formas, ahí les voy a enseñar yo en mi página cómo inscribir a una nueva persona y a dónde aplicar el descuento. So, esto es interesante. Vamos a suponer que yo tengo un pedido y debe ser 175 en volumen, como les digo, antes de impuestos y descuentos. Si tú le vas a dar un descuento de 25 dólares, ya sabes que el pedido va a quedar en 150. 150 de QV se te va a pagar sobre el CV de ese pedido. Ok, tu bono semanal. Ok, so vamos a mirar. Y aquí no nos dan un ejemplo como nos daban antes, pero vamos a suponer que Luisa, aquí está el mentor. Y yo soy la mentora de Luisa y mi mentor es la segunda ascendente. Ok, para que entiendan cómo es que se paga. Si yo inscribo un especialista, yo soy el mentor de ese nuevo especialista. Y su pedido, déjame sacarme con mi calculadora. Ok, mi pedido que yo inscribí a la persona quedó en, voy a decir, 160 QV, aunque yo sé que va a ser mucho más, porque yo por lo general inscribo a la persona con las tres bebidas, que diga las cuatro bebidas. Y ahí están, ese total es más de 100, ahorita es 167, ¿verdad? Solo inscribo con las cuatro bebidas y el colágeno, que es lo que mucha gente está pidiendo ahorita. Son las cuatro bebidas y el colágeno. Y vamos a suponer que el total de ese volumen, de ese QV, de esa inscripción, fueron 167 en CV. Se ve, so, 167 dividido por 45%. Ok, let's see, 167 times 35%. So, recibo casi 75 dólares de bono, si inscribo a esa persona como especialista. Ok, si la inscribo con los mismos 167 de CV, como miembro. Ok, wait a minute. Que esto como que no, no está, ok. Ok, so, si yo le inscribo como, como miembro y el pedido fue de 167, se ve, se me va a pagar a mí como el 30% sobre el pedido de la nueva, del nuevo miembro. Quiere decir que yo recibo un Sol Quick de 50 dólares con 10 centavos. Y Sol me va a mandar un email que dice, estás recibiendo comisiones Sol o un bono Sol. Y te va a decir cuánto es y por qué. Ok, so, tú puedes inscribirlo con 167 como miembro y recibir 50 dólares. O. O. 10 por ciento, 260. 167. Creo que. Sigue saliendo muy alto. 167. Pues, ¿está la cuenta? So, vienen siendo 90, sí, vienen siendo 100 dólares. So, ¿cómo quieres inscribirlo? ¿Verdad? Son 100 dólares y feria. Si lo inscribes como especialista, recibes el 99 dólares y, no, son 102 dólares y feria versus, ¿qué les dije anteriormente? 30 dólares. Wow, eso no lo sabré yo. Esa es una diferencia bien grande. Sí. Ok, so, si tú lo inscribes como especialista. Ahora, les voy a decir, no lo inscriban como especialista para recibir mayor comisión, a menos que estén listos para ayudar a esa persona a contestarle las preguntas, a ayudarle cuando empiecen a tomar los productos y a contestarle las preguntas que puedan tener cuando empiecen a usar los productos. Y que estén dispuestos a traerlos a las clases para que ellos aprendan también cómo hacer de esto un negocio para mejorar sus finanzas. Entonces, vamos a suponer que yo inscribí ese nuevo miembro. ¿Verdad? Y me gano mi buena comisión. La persona que está arriba de mí, Chris, que no hizo nada, ni siquiera habla español, recibió el 10% de esa comisión. Y la que está encima de ella, el señor Alan, que tú lo conociste en la convención, recibió el 5%. Entonces, fíjense que a Luisa le conviene ayudar a Isabel, porque no solamente va a recibir una comisión de 10% de lo que haga Isabel con su nuevo miembro. Pero le va a ayudar en su volumen total. Por eso, mis hijas y mis hijos, es que yo hago esta clase. Porque a veces la persona que se inscribe es de sexto nivel y yo no recibo nada. Pero mi alegría viene cada vez que yo sé que alguien en la línea de descendencia sube de rango. Y yo digo, oh, qué bueno. Y estuvieron viniendo a la clase y esas personas van ganando. So, you know, me encanta eso porque... Este cuadrito yo no me lo sabía. Ya, es importante. Yo lo enseño. Y perdonen, le hice, ya, 66. Y 66 divided by... Ya vienen siendo casi 90 y tal. Ya, casi 100, dependiendo del pedido, amigos. Yo me acuerdo que cuando yo patrocine la primera persona con mil dólares de producto y me gané mi comisión de 450. Dije, wow, eso está tremendo. Pero claro, ahí me aferré de esa persona porque hice una inversión grande. Le ayudé a entender todo lo que yo entendía del negocio y lo que no entendía. Procuré aprendérmelo rápido. Porque ella, lo primero que me dijo, y fue Lidia. Y fue Lidia. Y lo primero que me dijo fue, ¿y cuánto me gano yo al inscribir a una persona? Ahí tuve que memorizarme este cuadro, Luisa. Este cuadro es importantísimo porque ahorita mismo Isabel va a decir, uh, ahora yo tengo que poner atención cuando yo inscriba a un especialista versus un miembro. Ajá. Más, acuérdate que si tú ya tienes tu autoenvío hecho para el mes, si esa nueva persona, esta nueva que tú acabas de inscribir, inscribe dos, tres más, tú eres ahora una de las que está aquí en la primera línea ascendente o la segunda línea ascendente. Entonces, tú por enseñarle a ella cómo duplicarse, tú recibes el 10% o el 5% del pedido que ella haya vendido. Ajá, ¿ok? Cada vez que ella inscribe a alguien o él inscribe a alguien. Así que este cuadrito, amigos, les digo, apréndanse este manual. ¿Cómo se llama este manual? Este es el manual que se llama el guía de compensación. Léanlo hoy. Léanlo porque hay siete maneras de ganar dinero con Soul. Uno de ellos es la comisión Soul Quick por inscribir a una persona. ¿Ok? Ese es el Soul Quick. Ahora le voy a decir que cuando tú inscribes, ¿cómo se paga? Eso ya lo vimos. La otra manera que recibes dinero es el total de volumen en tu organización y cuál sea tu estructura. Tu estructura quiere decir qué rango tienes. Entonces, si tú eres una persona que generas mil dólares en ventas en tu grupo, automáticamente calificas como Sole Pro. Y el Sole Pro puede ser de mil, dos mil o tres mil en volumen, que viene siendo 1K, 2K o 3K. Esos son los Sole Pro. Pero después llegas al rango que está ahorita el flaco, Sole Líder. Él es el 5K. Genera cinco mil en volumen en su grupo, pero tiene dos Sole Pro de primer nivel. ¿Ok? Y son 5K, 7K, 10K, hasta 15K son los Sole Líder. ¿Verdad? Y luego llegas al nivel o al rango que estoy yo, que es el Sole Elite. Y ahí empiezan en 25K hasta 100K. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es que se hace. ¿Viste? Un Sole Pro, como les digo, 1K, 2K, 3K. Me adelanté. Siempre me adelanto porque me emociono hablar de esta parte. Antes yo decía, ¡ay, qué feo! Hablar de dinero. Hay que hablar solamente de salud. No, ¿sabes qué? La salud es bien buena porque no hay nada mejor del mundo que alguien te dé las gracias por haberles ayudado con una situación que habían batallado por años. Pero la pura verdad es que eso no te paga los biles. Lo que paga los biles es ayudar a mucha gente a sentirse mejor y hacerlo todos los meses. Y ayudarles a ellos a que lo hagan también. ¿Ok? Porque de eso se trata. Yo no les voy a mentir. A mí me encanta recibir mi cheque. Pero yo sé que todos los días cuando alguien me llama, yo estoy ahí. Todos los días cuando es tiempo de hacer la clase, yo me preparo para la clase. Para que ustedes puedan aprender bien. ¿Por qué? Porque yo también me beneficio. Fue como dijeron cuando estábamos felicitando a Luisa. Cuando uno enseña a otros cómo cuidar a los demás, todos progresamos. Todos progresamos. Él dijo, todos ganamos. Todos ganamos. Y fíjate, Isabel, yo tengo el deseo de verte a ti, el flaco, a María, a Rosita, a la otra Isabel, a todas, todo el grupo de Luisa. Tengo unos deseos enormes de grande de que todos puedan ir al Sol Ignite en mayo y que todos crucen el escenario en un rango que nunca, que no habían tenido. Para yo aplaudir porque Luisa les puede decir, hasta le dice el flaco, hasta César decía, hostia, que no gritara tanto porque la más que echaba porras y la más que gritaba cuando pasaba alguien de mi grupo, siempre fui yo. ¿Verdad? ¿Cómo gritaba yo, Luisa? Como una loca. Celeste, te quedas. Celeste me hacía, no, no, stop, ya. Me hacía, stop. Como que ya le enfadaba el ruido. Pero ustedes tienen la oportunidad de subir de rango. Ahorita, flaco, aquí es donde tú estás. Ya hablé con la oficina y me aseguran que tú vas a recibir tu regalo de 2K, que ya lo superaste, y tu regalo de 3K. Quiere decir que recibes el termo y la cafetera. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Excelente! Por subir a 5K. Ahora, tu siguiente paso va a ser ¿qué? Mantenerte como 5K para que puedas ganarte todo en los mil dólares que para el próximo viaje ayuda. Y si dado el caso, flaco, que tú antes de mayo o abril, perdón, es en mayo, que en mayo tú termines como 7K, adivinas qué. Te ganaste los mil dólares de Solid Night. Y si terminas en agosto de este año siguiente, el 2023, también te ganas el viaje a Costa Rica. A Costa Rica. Que ya Luisa ya se lo ganó. No, todavía me falta no bajar de rango. No bajar de rango. Exacto. Tú puedes tener ya todo el volumen que necesitabas, pero ahora tienes que mantener tu rango o subir. Porque cuando vayas como 10K, te pagan solamente una parte, ¿verdad? Pero si subes a 15K, te reconocen como 15K y te dan otro porcentaje, ¿verdad? Del viaje. Ya tengo ganado, pero no tengo que bajar el rango. Exacto. Vamos a mirar. Aquí podemos ver un ejemplo clásico del Solider 5K, que es donde está el flaco, que tiene personas activas debajo de él, porque él tiene dos especialistas que se convirtieron en algo, ¿verdad? Y tiene su Sole Pro 1K, tiene dos que son 1K debajo de él, y todos los demás miembros y especialistas que están contribuyendo a esos 5,000 de volumen, pero él tiene el rango porque tiene 5,000 o más y tiene dos Sole Pro debajo de él. Si vieron, a mí me encanta la estructura de las bolitas, porque ahí ustedes pueden ver los circulitos. Memorícense estas páginas, amigos. Memorícensela. Y el volumen del flaco se lo calculan aquí, toda esta gente que él tiene debajo de él. De ahí es que viene el volumen, no solamente el primer nivel, pero tiene por obligación para tener el rango que tener dos Sole Pro de primer nivel. Pero el 5,000 de volumen puede venir de todos estos tres niveles, Luisa. Ya tenía los 5,000, pero no tenía que era 5K. Y yo, bueno, ¿por qué? Si ya está el 5,000 volumen, ¿por qué no dice acá 5K? Dije, no, no le pregunto a Debbie, yo tengo que investigarlo. Y entré, aquí me la paso, viendo todo lo de la computadora. Y bueno, si volumen ya es 5K y tiene un Sole Pro, ¿por qué no le ponen acá 5K? Y le entré y entré, oh, puede tener 5K, puede tener 5,000 volumen, pero tiene que tener dos Sole Pro para un 5K. Ahora, ándele, ahí está, entonces hay que completar el otro Sole Pro. Y así yo me perdí muchos bonos porque una vez llegué a 10,000, estuve revisando mi cuenta, llegué a 10,000, pero yo no salí del 5K. Y llegué a 10,000, pero es que no tenía los otros Sole Pro, porque no sabía. Entonces, no, aquí me verás, aquí me la paso estudiando las páginas estas. Entonces ya acomodo las personas y entonces ahora sí ya estoy ganando más dinero. Y antes podía, antes podía ganarlo, pero no sabía, tenía la gente, tenía el volumen, pero no los tenía acomodados. Ya, aquí te va a decir cómo, cómo tenerlos acomodados, ¿verdad? Y hasta qué nivel se te paga. So, hasta segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, bla, 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 bla. Aquí para hacer 15K tienes que tener cuatro Sole Pro y un Sol Líder. Me faltó uno. Más los, I know, más los 15,000 de volumen. Viste, ahorita actualmente, actualmente estoy como 50, tenemos 600,000 en volumen. Sería para hacer 100K seis veces, ¿verdad? Pero me faltaron las personas que necesitaba. Entonces dice que necesito obtener mínimo tres Sol Líder. ¿Viste aquí? Tres Sol Líder. Yo tengo los tres Sol Líder y tengo los dos Sole Pro. Uno de los Sol Líder es un Sol Elite. Entonces me lo cuentan como un Sol, pero ahora para llegar al 75K, me cuentan mi Sol Líder. Entonces está Luisa, que es Sol Líder. Está mi otra amiga Sherry, que es Sol Líder. Ella es seis mil todos los meses y tiene sus dos de primer nivel. Ella es Sol Líder y tengo que ayudar a uno de los Soles Pro a convertirse en Sol Líder, que estamos trabajando con Gwen para que se haga 5K. Entonces una vez que Gwen se haga 5K, yo puedo volver a hacer 75K. ¿Sí vieron cómo es la cosa? Aunque tú tengas los 600,000 en volumen, si no tienes los líderes, no has ayudado a subir al resto de tu grupo, tú no puedes subir. Y la única diferencia que yo estoy viendo aquí es porque acuérdate que aquí siempre se me van a pagar los siete niveles. O sea, 25K o 50K se me van a pagar todos los niveles. Pero lo que estoy perdiendo es la bonificación del auto. Si tú eres 15K, recibes 300 dólares para tu auto. Si eres 25K, de 300 sube a 600 para el automóvil. Y entonces como 50K eres 700 en automóvil. Y si llegas a 75K, es 800 para el automóvil todos los meses. Más todo lo demás que te estás ganando en el mes. Porque si tu gente está patrocinando y tú estás patrocinando personas, estás recibiendo tu Sol Quick, ¿verdad? Tu bono Sol Quick. Si estás haciendo Prime, como Luisa, se ganó el bono Prime este mes. Se ganó sus 150. ¿Verdad? Y me lo gané porque estuve revise, revise. Oh, aquí me falta. Oh, acá me falta. Desde antes hubiese estado ganando yo ahí, pero no ponía yo. No le agarraste nunca, ¿verdad? Porque el Sol Prime lo hemos hablado varias veces durante el año. Sí. Y ahora estuve revisando. Oh, aquí me falta. Acá me falta. Oh, para ganar los puntos que tengo, que debo de hacer de aquí a marzo, los gané en octubre. Ya. Este, pero porque allí estaba mirando. Por favor, niñas, entren a esa página. Entren. Ah, nena, al rato ya te digo tu clave para que entres. Ahorita puedes entrar en la de Gabriel. Ya. So, ven aquí. El código va a ser para especialistas que tienen pedidos 150 o más. Le pueden dar la clave de ahorro, que es ahorra 25, save 25, o el código 25 off, porque hay miembros. Acuérdense que hay miembros que se van a inscribir con un paquete de doscientos y tantos dólares. Ese, ese Sol Quick de ellos viene siendo setenta y tantos dólares. No se lo pierdan. El treinta por ciento de un pedido de trescientos tantos en CV. Vienen siendo casi noventa dólares con un miembro. Imagínense. So, denle el descuento si el miembro ha comprado un paquete. Wow. Qué bueno. Denle mejor descuento. Pero si su pedido es de treinta y cinco en adelante, pues, olvídense. Le dan el diez dólares de descuento. Ok. Y aquí ustedes pueden ver los premios, bla, bla, bla. Otro día hablamos de eso. Yo quería hablarles de cómo encontrar el bono Prime. Luisa, aquí está el Prime nuevo. Aquí está el flyer que les explica cómo ganarse el bono Prime. Ok. Pero vayamos rapidito a la página. Y ahí oigo mi perrita que está haciendo desarreglo en la cocina. ¿Quién sabe lo que me vaya a encontrar? Voy a ir al panel. Ok. So, vean esto. Ya, prendo. Y con esto vamos a terminar, ok. Si quieren saber cómo van para su Soul to Soul, aquí les enseña. Si quieren saber cómo van para Prime, para en este mes, todavía no lo he logrado. Hoy es el primero. Pero si yo hago click ahí. Ah, me sacó de la página. Ok. Anyway, ya saben. Si hacen click en Prime, ahí les dice cómo entrar y les va a decir cuánto tienen ganado ya, si tienen ganado para el bono Prime, qué cosas adicionales tienen ganados. Ajá. Ahí les dice todo, ok. So, ahí va a estar en la página, el panel, le dice todo. So, lo primero que van a hacer hoy es entrar a su panel. Van a ir al menú, como les enseñé al principio, ¿verdad? Van a ir al menú. Aquí en el menú, aquí en el menú, y el menú le va a decir qué estás buscando. Puedes buscar eventos. Oh, ahí está Soul Ignite, ahí está Soul to Soul. Te dice cómo ganártelo. O puedes ir a reportes, reportes te va a decir el bono Prime, si te lo ganaste. O puedes ir al centro de recursos y encontrarte los documentos que vimos hoy, ¿verdad? Vas a buscar aquí en español para ir al Shortcut directamente. Van click al español y ahí van a encontrar todos, todos, todos los documentos que ustedes necesiten. Ok, so, hasta ahí llegamos hoy día. Qué mucho interés, me dio mucho gusto verles si quisieran preguntas. Yo quiero ayudarles a que suban. Gracias, ahora también. Pero, ¿a qué nos está haciendo? Entonces, Rosa, tu micrófono, Rosa, tu micrófono está prendido. Sí, no vas a decirlo. Pobre Rosita, no te había dado cuenta. Sí, dígame. Por ejemplo, Debbie, sí, sorry, es que ando trabajando. Por ejemplo, si yo meto una especialista, yo soy Soul K2, creo, o no. Doña Luisa, usted dígame, ¿qué soy? No, One K. O soy One K. Sí, One K. Y si meto un especialista con su pedido que califique. Tendría que tener dos para subir a Soul K2. Tendrías que tener un total de volumen de dos mil entre tú y toda tu gente que estás inscribiendo en toda tu organización. ¿Más un especialista? ¿Más un especialista? No tienen que ser especialista, pero un especialista te va a ayudar más. Porque acuérdate que al especialista le conviene inscribir a otra gente para que empiecen a ganar bono. Entonces, tú también beneficias de ese volumen que esa persona atraiga también. Ok, entonces sería un volumen para subir de rango a K2 sería de dos mil dólares. Dos mil o más. Y ahí entre todos tus miembros asegúrate de que tengas por lo menos un especialista. Ok. Porque, y la razón por la cual te digo esto, Rosita, es que para hacer 3K, vas a necesitar un Sole Pro. Y el Sol Pro se convierte en Sol Pro mayormente si se inscribe como especialista. Va a ser una persona que quiere desarrollar negocio también. Entonces, acuérdate que tú puedes contar con ese mil dólares que ella genere para hacerse 1K. Te lo suman a lo demás que tú tienes con tu gente. Y si tienes tres mil en volumen o más y un Sole Pro, ya eres 3K. Ok. Y me alegra que estés pensando ahorita en 2K. Tú tienes tu Sole Pro que es Isabel. Isabel es tu Sole Pro, búscate otra Isabel y ya son dos Sole Pro y miembros o especialistas que hagan mil entre todos y ya eres 3K. Ok, ya Debbie, esta es la segunda vez y ya creo que ya, ahí le voy agarrando el hilo. Yo ya le agarré, cuando quieras ven y ya te explico porque ahora sí ya sé. Sí. Pero me la paso 5 horas aquí en la computadora estudiándole. Ya, fíjate Rosita, que si haces lo que te dice Luisa, que tienes dos Sole Pro de primer nivel que tendrías a Isabel. Yo estaba pensando, le inscribo en normal como miembro o como especialista porque hablé con ella hoy y le estoy siguiendo su proceso de cómo se toma la medicina y todo eso, ¿verdad? Ajá. Y me dice que se está sintiendo muy bien y que le está hablando a sus familiares de esto y lleva tres días tomando. Perfecto, perfecto, inscríbela como especialista, entrénala para que se haga 1K. En el momento que tú tengas a Isabel como 1K y tu nueva como 1K, ya tienes, te vas a hacer 3K automáticamente, ¿verdad? O sea, pero ya tienes la estructura en ese mes que si te esfuerzas un poquito o las ayudas a ella a hacer 2 o 3 reuniones que ellas puedan patrocinar a más personas, puede ser que llegues a los 5,000 de volumen y con 5,000 de volumen y 2 Sole Pro, ya eres 5K, mi amor. 5K, no 3, 5K. ¿Ok? Ok, nena, tú también has reunión y voy y les platico. Ajá, ahora yo le aviso. Sí, doña Luisa, ¿cuántas personas a lo menos para una reunión? Es que el viernes no voy a poder, pero estaba pensando, pero está muy frío y lo quiero hacer afuera. Pero no importa que esté frío, tengo calentones afuera. Las que tengas, no le hacen. Las que tengan. Ok, voy a tratar de invitar a 10 y de esas 10 como que lleguen 6, ya. Y 3, ¿se interese? No, ya me encargaron, pero no les he dado las cosas, ya me encargaron los productos, pero no se los he dado porque les dije quiero que vengan a la clase, pero no sé si es mejor dárselos a hoy llevárselos o que vengan a la clase. No, mejor llévaselos o que vengan a tomar. Ok, se los llevo entonces. Ok. Ok.